Desde el pasado viernes 19 de febrero, la vida cambió para la familia Monterrosa Cabrera, de Coatepeque. El patriarca de su familia, Jorge Monterrosa, de 68 años de edad, salió de casa y no volvió más. La familia de Monterrosa afirma que él no estaba tomando los medicamentos para contrarrestar el padecimiento de ansiedad y de demencia que le afecta. Según testigos, este padre de cuatro hijos fue visto en la zona de los miradores del municipio de Coatepeque. Otros alegan haberlo visto en Santa Ana, mientras que personas cercanas a la familia dan fe de que, en algún momento, lo vieron en Chalchuapa, lugar en el que se ha encontrado un cementerio clandestino. Sin embargo, la familia de Don Jorge aún no ha llegado a la zona de Chalchuapa, ya que continúan teniendo la esperanza de encontrarlo con vida. A pesar de los esfuerzos en redes sociales y con la distribución de hojas volantes para recibir información sobre Jorge Monterrosa, la familia aún no tiene una respuesta positiva ni negativa sobre su paradero. Con información de Jorge Carvajal, este fue un informe de Jonathan Aguilar para laprensagrafica.com.